Juntos somos invencibles, es el lema de la tercera edición de la Gala Benéfica Tú no vas a poder conmigo, un acto solidario contra el cáncer que será este sábado en Valsequillo. Este sábado tenemos la Gala Benéfica Tú no vas a poder conmigo, la tercera edición y va a costar de una historia de superación, como siempre, de actuaciones de baile y actuaciones musicales tanto de jóvenes valsequilleros como de gente de otros municipios que nos quieran acompañar y apoyar. El dinero recaudado irá destinado a varios proyectos que tiene en marcha esta asociación nacida en el municipio. El dinero recaudado íntegramente va a ir destinado a la red de escuelas contra el cáncer, que es nuestro nuevo proyecto educativo, y al voluntariado hospitalario. Por tan solo cuatro euros podemos contribuir con la causa. Las entradas están vendiéndose en Idaira Martel Bosas, Historias y Seguros, en Basar Papelería, Librería Padilla y en Salón Margarita Perfil. Además, en este acto se iniciará la recogida de libros y juegos de mesa para su posterior donación al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Esta gala supone la unión para combatir esta enfermedad y sobre todo la solidaridad. O sea, las personas que vienen a actuar se están dejando la piel para apoyar la causa y para apoyar nuestra entidad. Una gala que contará con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas, quienes interpretarán en lengua de signos todo el acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!